Llegó a Machu Picchu para verificar el estado de esta maravilla del mundo moderno. Sin embargo, lo que encontró no fue nada positivo, ya que la ministra de Cultura, Bexy Chávez, advirtió el desgaste de la ciudadela inca debido al excesivo número de visitantes. Realmente el desgaste que tiene nuestro patrimonio debe preocuparnos a todos los peruanos, pero también a toda la humanidad, porque este es el legado que le estamos dejando a la humanidad. En la víspera, la ministra se reunió con el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, y co-representante de los gremios que se encargan del sector turismo en esta región, para impulsar nuevos acuerdos en relación a la salvaguarda del patrimonio peruano. Tenemos que trabajar el tema de manera transversal. Por un lado, la protección del patrimonio, porque sin patrimonio no hay turismo, pero es importante también inyectar estas palabras de turismo responsable. Lo que queremos pedirles, más bien a toda la ciudadanía, a todos nuestros hermanos turistas, nacionales y extranjeros, es que protejamos el patrimonio cultural. Sin embargo, la población de Machu Picchu no habría quedado conforme con la reunión que mantuvieron con la ministra de Cultura, Bexy Chávez, y anunciaron que acatarán un paro de 24 horas el próximo miércoles 24 de agosto. Cabe precisar que en las últimas semanas se han producido protestas en Aguas Calientes por el aforo en la ciudad de La Inca, ya que la UNESCO recomienda una cifra de visitantes diarios que no es compartida por los trabajadores de la zona.